Una ciudad francesa situada al centro sur de la isla de Cuba, encanta. Le invito a conocerla mejor en el siguiente recorrido. Vista desde lo alto, si en fuegos parece un tablero de ajedrez. Tan perfectamente trazada como la concibieron sus fundadores. Colonos franceses provenientes de la ciudad de Bordeaux, quienes un 22 de abril de 1819 instauraron aquí, en esta zona, una comunidad que inicialmente recibió el nombre de Fernandina de Jagua. Fernandina en honor al rey de España, Fernando VII, quien en esa época era amigo de la corona francesa. Y Jagua porque era precisamente la denominación que utilizaban para estas tierras sus primeros habitantes, los cibonetes. A uno de esos precursores, al capitán de fragata de la Real Armada, Félix Bullón y Turner, se le encomendó hacer el plano de la península de Mahagua. Y lo hizo, precisamente a partir de un árbol de Mahagua, ubicado en el centro de lo que es hoy esta plaza. Desde ese árbol, marcó y midió seis calles. Estas calles corrían de norte a sur, como Orrutiner, de Clohuet, Santa Isabel, Merlín o San Luis, Bullón y Velasco. Y de este a oeste, como Santa Elena, Santa Cruz, San Carlos, San Fernando, del Carmen o Arguelles y Santa Clara. Este núcleo inicial comprendía 25 manzanas. Podría preguntarse, ¿y esas denominaciones por qué? Y es que era costumbre generalizada entonces dar a las calles el nombre de un santo, una iglesia, un árbol característico, una persona reconocida, un establecimiento o un suceso ocurrido en ellas para que fueran identificadas sin mucho esfuerzo. Referencias que se han mantenido a través del tiempo. La actual denominación de Cienfuegos fue adoptada en 1829, cuando se distinguió el asentamiento con la condición de Villa, en honor al capitán general de la isla José Cienfuegos, quien 10 años atrás había autorizado y alentado la colonización de estas tierras. Muchas de las calles mencionadas conservan todavía sus nombres originales, pero es curioso porque a través de los años no han faltado los intentos para cambiárselos. ¿Por qué se han mantenido? Quizás porque el peso de la tradición ha sido más fuerte en algunos casos que los intentos de las autoridades para legitimar una nueva denominación. Tenemos por ejemplo el caso de la calle de San Luis, también conocida popularmente como la de los bómeros. No hay todavía una comprobada evidencia de por qué en las memorias de la fundación se le asigna el calificativo de Luis a esta calle, a la que sin embargo años después se le quiso identificar como Luis Perna en honor a un insigne médico local. Aunque nacido en Camagüey, el doctor Perna se radicó en Cienfuegos a partir de 1881, recién graduado de su especialidad. Notables fueron sus aciertos como médico, orador y escritor. Publicó varios folletos y un gran número de artículos sobre casos clínicos estudiados por él, mientras se desempeñaba como médico forense y director del Hospital de la Ciudad y del Sanatorio de la Colonia Española. Murió el 10 de diciembre de 1910. Lo cierto es que méritos sobraban al destacado galeno como para que su nombre designara a una de las calles del Centro Histórico de Cienfuegos. No obstante, aún se le conoce como calle de San Luis. Otro caso de un nombre cuyo origen sigue sujeto a dudas es el de la calle de Arguelles, actualmente una de las vías más importantes y transitadas de la ciudad. Una hipótesis lo asocia al apellido del destacado político, diplomático y orador asturiano Agustín de Arguelles Álvarez, quien tuviera un papel protagónico en la redacción de la primera constitución española, como quiera que sea, Arguelles se le ha seguido llamando a esta actual avenida y no calle del Carmen o Doctor Leal, denominaciones con las que pretendió rebautizarse su nombre durante distintas épocas. La calle de Santa Isabel fue una de las primeras trazadas por los fundadores. Su nombre ha sobrevivido por más de 200 años, desde aquella original pretensión de honrar a quien apoyara a Cristóbal Colón en la búsqueda de las Indias Occidentales y luego estimulara la conquista de las tierras descubiertas por él. La intención era honrar a la reina de Castilla y Aragón, o como se le conoce en la historia universal, Isabel la Católica. Pero debe aclararse que en algún momento se le impuso el nombre del cienfueguero Antonio Hurtado del Valle, uno de los exponentes de la poesía revolucionaria en la guerra de los 10 años. Del Valle hizo una intensa campaña a favor de la libertad de Cuba en distintos periódicos de la época y al estallar en cienfuegos, el movimiento revolucionario fue uno de los primeros en levantarse en armas. Por sus méritos en la contienda, obtuvo el grado de comandante. Muchas gracias. Otro intento de dar una nueva denominación a esta calle ocurrió años más tarde en ocasión del primer cuarto de siglo de la República. Se le rebautizó con el nombre de nuestro héroe nacional, José Martín. La fuerte connotación patriótica de ambos nombres no fue suficiente para revocar un apelativo de más de 100 años de existencia. Y el nombre original de Santa Isabel es el que sigue identificando a esta calle, ahora modernizada en sus primeras cuatro cuadras de trayecto con un pintoresco boulevard. Y a propósito de referencias centenarias, Fernando VII era el rey de España cuando en 1819 se fundó la colonia Fernandina de Jagua. Igualmente se le puso su nombre a una de nuestras primeras arterias, la calle de San Fernando. Lo que no impidió que en 1902 el ayuntamiento de Cienfuegos la rebautizara como calle de Juan Oburque y Palacio, destacado revolucionario y precursor de las luchas independentistas en la zona. Un justo homenaje sin dudas, pero que tampoco tuvo el suficiente arraigo como para que se conociera a esta vía con una designación diferente a la que hoy la identifica. Sin embargo, hay referentes en el centro histórico de nuestra ciudad que nunca fueron sometidos a cambios. Es el caso de esta calle, la calle de Clowet, apellido que nos remite a don Luis Juan Lorenzo de Clowet, teniente coronel de infantería y agregado al Estado Mayor de La Habana, quien propuso al capitán general de la isla, don José Cienfuegos y Jovellanos, erigir una colonia en la bahía de Jagua. Bajo su mando y responsabilidad, trajo de Clowet a las primeras familias de inmigrantes para materializar su proyecto. Se le considera por ello el fundador de este Cienfuegos. Y nos encontramos en la calle que recuerda a Joaquín O'Ruitiner, quien cuatro años antes de la fundación fuera nombrado comandante del castillo de Nuestra Señora de Los Ángeles de Jagua y al constituirse la colonia de Fernandina, fuera uno de los firmantes del acta de fundación junto con el coronel de Clowet. Sin cambios tampoco ha llegado hasta nuestros días el nombre de otra calle que no figuraba en el primer deslinde de solares y manzanas de la incipiente colonia, pero surgida después debido al proceso de expansión hacia el este del original asentamiento. Se trata de esta calle, la calle de Gassel, que nos remite al apellido de un vecino de la colonia de nombre Juan, nacido en Francia, quien fuera electo en sesión ordinaria del ayuntamiento el 7 de enero de 1831, como suplente de uno de los alcaldes de barrio de la comunidad. El desempeño de ese francés ha sido poco estudiado en la historia local, pero el haberle otorgado a una calle su nombre es muestra de la alta significación que tuvo para sus contemporáneos. Un nombre cuyo origen también se especula es el que identifica a otra céntrica vía de nuestra ciudad, la calle de San Carlos. Lo más importante es que nos remita a otro rey, Carlos IV, padre de Fernando. 20 años duró el reinado de Carlos IV en España. Murió el 19 de enero de 1819, pocos meses antes de que se fundara la colonia que llevaría en un inicio el nombre de su hijo y sucesor, Fernando VII. Precisamente esa circunstancia es la que refuerza el criterio de que esta calle fuera nominada así en su memoria, aunque también se le intentó después cambiar el nombre por el de Nicolás Asea, cubano rico y culto, considerado uno de los benefactores de nuestra ciudad y personalidad sobresaliente en la historia local. Al morir en Cienfuegos, el 7 de enero de 1904, Asea alegó toda su fortuna a la comunidad y en su testamento dispuso que con las rentas de su patrimonio se construyeran varias obras sociales. No obstante, todo ese aval sigue siendo esta, la calle de San Carlos. Con razón podría pensarse en lo difícil que resulta memorizar tantos nombres para orientarse en la ciudad, sobre todo para los visitantes, pero así fue durante mucho tiempo. Cabría preguntarse entonces, ¿cómo se orientaban las personas para encontrar una dirección? En 1961 cambia la manera de nombrar nuestras calles, avenidas y los inmuebles asentados en ellas. A partir de ese momento las avenidas usan números pares, las calles números impares, siempre corriendo de dos en dos. Un sistema de numeración más moderno y funcional, que le viene como anillo al dedo a la cuadriculada estructura de nuestra ciudad. No obstante, es recomendable que los Cienfuegueros conozcamos las dos maneras de identificar nuestras calles, porque detrás de cada uno de sus nombres hay una historia que nos reafirma en nuestra identidad. Así sucede con otro nombre inalterable a través del tiempo, Bullón, el apellido de Don Honorato, brigadier de marina que llegó a esta zona 15 años antes de la fundación, con la misión de localizar en la bahía el espacio adecuado para construir un astillero. Y aquí concluimos este recorrido por nuestras calles y avenidas, justo frente al Arco de los Obreros, otra de las singularidades de Cienfuegos, por donde comenzaremos precisamente en nuestro siguiente episodio. Le invito a acompañarnos en próximos capítulos de Entre Mar y Tierra, una historia. Le invito a acompañarnos en próximos capítulos de Entre Mar y Tierra, una historia. Entre Mar y Tierra